Vamos a tomar hoy día dos citas bíblicas para el mensaje de hoy. Dice, si usted lo ha encontrado, les voy a invitar a ponerse en pies, una vez más. Si lo ha encontrado, me da un fuerte amén. Dice Proverbios capítulo 19, versículo 15, en el nombre del Señor Jesucristo. La pereza hace caer en profundos sueños, y el alma negligente padecerá hambre. Vamos a Ecclesiastes, el capítulo 10, el versículo 18, dice así en el nombre del Señor Jesucristo. Por la pereza se cae la teyumbre, y por la flojedad de las manos se llueve la casa. Repito una vez más. Por la pereza se cae la teyumbre, y por la flojedad de las manos se llueve la casa. Amén. Oremos al Señor por esta palabra. Padre, oro delante de tu presencia en esta hora, para poder predicar tu palabra. Señor, el mensaje del cielo no es un mensaje dado por el hombre. Es un mensaje que necesita ser inspirado por el Espíritu Santo. Y por ello también creemos que el mensaje necesita ser guiado por el Espíritu Santo. Señor, esta es la palabra que tú me has dado para compartir esta tarde. Ahora yo te pido, Señor, que una unción gloriosa, una unción de poder, y que una unción de milagros esté fluyendo a través de la predicación de tu palabra. Señor, oro por todo aquel que escucha en esta hora, que está presente, que es parte de tu cuerpo y de la iglesia. Pero oro también por aquellos, Señor, que no están presentes, por algún motivo, Señor, que quizás solamente tú conoces, pero que esta palabra espiritualmente también llegue a sus corazones, y tú le hables en sus espíritus a esta palabra. Dios Todopoderoso, porque tuya es la palabra y tuya también es la iglesia. En el nombre de Jesús disponemos nuestra vida para atender a tu voz, para atender, Dios mío, a lo que viene de tu corazón a nuestro corazón. Lléname con la gracia y la unción de tu Espíritu Santo en esta hora. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios. Gloria a ti, Señor. Gloria a tu nombre para siempre. Tome asiento. Una de las peticiones por la cual nosotros estamos orando, ya no es por 40 días, es por un rompimiento de la pereza y de la comodidad. La semana pasada hicimos un breve alcance sobre este punto, y en el espíritu yo he querido y he sentido también predicar sobre esta palabra. Ahora, hermano, en el libro de Proverbios se habla de la pereza no solamente como un problema psicológico o físico, sino que se habla también como un problema del alma. Dice, y el alma negligente padecerá hambre. Dice que la pereza hace caer en profundo sueño. Bueno, hermano, hablemos las cosas como son. No hay flojo que no sea bueno para dormir. Porque todo perezoso, ¿cierto? Toda persona que está en pereza, atado por la pereza, tiene esto de que le gusta dormir. Ahora, hay perezosos que son... Hay dos tipos de perezosos. El perezoso que es limpio y el perezoso que es cochino. Porque el perezoso, aparte de ser perezoso, dice la Biblia que es negligente. La palabra negligente quiere decir que no hace las cosas en su momento ni a tiempo. La palabra negligente también quiere decir que en el fondo el perezoso y negligente es una persona que es floja. Ahora, la palabra perezoso yo quiero también, hermano, que la apartemos de la palabra cansancio. Porque cuando una persona anda cansada porque tuvo una noche de trabajo agotadora, obviamente que no va a andar con el mismo ánimo ni con la misma fuerza. Pero esa persona, ¿cierto? Una persona que ha trabajado, yo estoy hablando como un pescador, que ha trabajado toda la noche, merece dormir. Merece descansar hasta las 12 del día si es que ha estado toda la noche trabajando. Pero yo estoy hablando de personas que tienen una vida común y corriente, que se acuestan 10, 11 de la noche, y que por ellos podrían dormir hasta las 11 del otro día. Y que al levantarse, ¿cierto? No solamente se levantan para vivir, sino que se levantan para ojalá seguir descansando. Y como dijo alguien por ahí, me dijo una vez una persona que no es cristiana, me dijo, pastor, hay gente que se levanta y queda inmediatamente desocupado. Obviamente que él estaba hablando de alguien que conocía y que era flojo y parece que era el novio de su hija. Ahora, hermanos, yo quiero que ustedes lleven esta palabra a la parte espiritual. Dice la palabra que la pereza atrae el sueño, el sueño a la negligencia y la negligencia al hambre. Yo quiero que, a través de esta palabra, hermano, todos nosotros nos autoexaminemos. Y yo quiero llevar esta palabra a lo que es el ámbito espiritual, acerca de lo que es la pereza espiritual. Porque puede también que aquí hayan personas que son muy buenas para trabajar en lo que es secular. Son personas muy cumplidoras en su trabajo. Pero yo te digo una cosa, que si tú eres una persona que eres muy trabajólico, pero una persona que ha descuidado su vida espiritual, no te olvides lo que la Biblia dice. ¿Qué sacará el hombre con ganar todo el mundo y perder su alma? Es una palabra que nosotros tienen que hacernos meditar. Usted, yo lo felicito, si usted es una persona buena para la pega, buena para el trabajo, pero hermano, una cosa que nosotros tenemos que entender, que también no debemos ser perezosos espirituales. Si usted siente flojera para orar, preocúpese. Si usted siente flojera para leer la Biblia, preocúpese. Si usted siente flojera para llegar a la iglesia, preocúpese. ¿Sabe por qué? Porque esa pereza a usted le puede quizás quitar su lugar y su herencia en el cielo y llevarlo derechamente al infierno. Porque usted, al descuidarse espiritualmente, hermano, va a comenzar a flaquear en lo que es la parte espiritual. La pereza espiritual lo va a alejar en la comunión con Dios. Y cuando la persona, hermano, pierde comunión con Dios, comienza inmediatamente a tener tendencias abiertas y constantes hacia el pecado. Yo creo que toda persona, hermano, que aquí ora, sabe que cuando una persona tiene tentaciones y malos deseos, al orar, inmediatamente esos malos deseos comienzan a desaparecer. Porque la oración, hermano, nos fortalece. Porque la palabra de Dios es el alimento que necesita nuestra alma. Pero cuando una persona se vuelve perezoso, negligente en la vida espiritual, esa pereza lo llevará al dormitar espiritualmente. Y ese dormitar espiritualmente lo llevará a la negligencia. Yo quiero detenerme en esta palabra negligente. Porque es justamente la razón por qué aquellas vírgenes imprudentes se quedaron. Cuando las diez vírgenes, ¿cierto? Esto dice en la Biblia que todas cabecearon y se durmieron. Cinco eran prudentes y cinco insensatas. Y dice la Biblia que estas insensatas fueron negligentes. Que no hicieron lo que tuvieron que hacer en su momento. Hay momento en el día y en la vida para todo. Pero también, hermanos, uno debe entender que hay momentos para orar, para adorar a Dios. No necesariamente dentro de la iglesia. Porque usted viene, muchos de ustedes vienen solamente el día domingo a la iglesia. Pero durante la semana, usted como todos los días se levanta, se baña, toma desayuno, almuerza y toma once cena. Todos los días usted necesita comer el pan espiritual y usted necesita adorar a Dios y necesita orar a ese Dios Todopoderoso para que su espíritu esté siendo fortalecido. Hermanos, a veces Dios permite circunstancias en la vida. Cuando nosotros, hermanos, no nos queremos despertar, yo no sé cómo usted hace cuando sus hijos no se quieren despertar. Cuando usted los va a despertar en la mañana y no se quieren levantar. Yo creo que la primera vez que usted va y les dice, hijo, levántese, tiene que ir al colegio. Muchas veces el hijo cierto hace esto de que se da media vuelta y dice, cinco minutos más. Pero usted, cuando lo fue a despertar, no lo fue a despertar para importunarlo, no fue a una hora para importunarlo, era porque era el momento de levantarse. Y cuando ese hijo no se va a levantar, usted viene y habla más fuerte. Y si aún así no se levanta, usted vendrá la tercera vez y hablará ya con un poco quizás de ira, con un poco de molestia. Y yo creo que en lo espiritual, hermano, pasa exactamente lo mismo. La primera vez que Dios nos habla, nos habla como Padre amoroso. Hijos, despiértense. Ya no es tiempo de estar cabeceando. Pero seguramente, si uno le ha tomado no solamente la pereza, sino que también le ha tomado la negligencia, dirá, Señor, más tarde lo voy a hacer. Más tarde voy a orar. Pero el Señor dice, este es el momento. Este es el lugar y esta es la hora. Y cuando la iglesia, hermano, cuando la iglesia se vuelve negligente y perezosa, nuestro Padre sabe que necesitamos estar despiertos porque la venida del Señor está cerca. ¿Cuánto dicen amén a eso? Y, hermanos, no sea que nos acontezca lo de las vírgenes imprudentes que tuvieron ellas que comenzar a pedir a última hora lo que era necesario para recibir al Esposo. Por eso yo les animo y les digo, hermanos y hermanas, como se los dije también hace unas semanas atrás, el día viernes, hermanos, es el día de la oración. Es el día de la oración. Y todos ustedes saben que a las 8 de la tarde hay que estar orando. Y yo vuelvo a decir, porque necesito repetirlo de vuelta, porque quizás ese día que lo dije no estaban las personas que están acá hoy día, a las 8 de la tarde suelte, por favor, la novela. Aló. Suelte un momento el televisor y únase en el cuerpo espiritual de Cristo, porque habemos otros que estamos orando a esa hora y que estamos buscando presencia de Dios para la iglesia. Y usted no puede ser de los negligentes que dicen, voy a dejar que otros oren y el domingo yo voy a ir a recibir de lo que ellos oraron, eso es negligencia. Probablemente Dios en su misericordia igual le va a dar de eso, pero cuando Él venga, hermanos, lo más probable es que usted se quede y no se vaya con Él. Se los digo así, porque esto hay que decirlo así. Porque esto, hermanos, la pereza, yo les explicaba a algunos hermanos el otro día, la pereza espiritual lleva a la comodidad. Toda persona que le gusta la comodidad probablemente no se da cuenta que ha entrado en un espíritu de pereza. Hermanos, hay que caminar por las cosas del Señor. Aló. Hay que caminar por las cosas del Señor. Hay que motivarse, hay que moverse. Si usted sabe que algún hermano está pasando necesidad, no espere que otro lo haga. Si usted lo supo es porque Dios quiere que usted haga algo. Y usted dirá, a lo mejor, yo nunca he visitado, pero después es tiempo de que usted comience a hacer lo que nunca hizo, para que Dios le dé lo que nunca le ha dado. Porque usted sabe, hermano, que así como un patrón que tiene obrero le da herramienta a los que trabajan, más a los flojos se les quita la herramienta. Porque es una herramienta que está en desuso y no está cumpliendo el uso para lo cual fue entregado. Pero cuando hay una persona que quiere trabajar y tiene un patrón que lo ve que quiere trabajar, le va a entregar herramientas para que trabaje. Del mismo modo es Dios. Dios cuando ve a un hijo que no sabe hacer las cosas, pero quiere hacerla. Dios en su misericordia, por medio de su Espíritu Santo, le dará las herramientas. ¿Cuántos quieren recibir herramientas de Dios para trabajar? El libro de Eclesiastes dice que por causa, dice, de la pereza se cae la techumbre y por la flojidad de las manos se llueve la casa. Hermano, usted puede conocer a un hombre flojo simplemente mirándole el techo de su casa. Y no digo esto, no digo si el techo está bonito o está feo. Porque puede estar un techo feo, pero puede ser un techo que está cuidado. Dice que el perezoso se le ve al mirar su casa. ¿Cómo está su casa? Cuando usted pasa por una casa y está el cerco caído y está el pasto largo y las murras han crecido y usted ve que la casa se le está lloviendo, se le está goteando y no pasó un año, pasó el segundo año y la cosa sigue del mismo modo. El techo se sigue lloviendo. Dice, hermanos, estamos frente a lo que dice la Biblia. Por la pereza se cae la techumbre y por la flojidad de las manos se llueve la casa. Ahora yo te invito a que no mires la casa de tu hermano, sino que mires tu casa espiritual. ¿Cómo está la casa espiritual? ¿Cómo está esa techumbre de la casa espiritual? Tu vida, tu alma, tu espíritu. Hermano, yo un día, no es que uno ande mirando, pero yo un día iba a Temuco y la entrada de Temuco, ahora usted quizás cuando vaya lo va a ver, la primera vez que yo fui a Temuco, cuando llegué acá, yo fui a Temuco, yo vi unas casitas donde había el techo, estaba con piedras arriba. Con piedras. Obviamente que uno entiende que la piedra está sujetando la lata porque el viento a lo mejor se la va a volar. ¿Sabe? Que pasaron como dos años y medio y yo volví a ir a Temuco. Y cuando volví a ir, entrando a Temuco, volví a ver esa casa y seguía con piedras. Y yo dije, mi corazón, en dos años, este varón de esta casa no habrá podido comprar clavos para clavar su techo. Me estoy explicando, ¿no? Porque, ¿sabe lo cómodo que es subirse con una piedra arriba y dejarla ahí? Listo, está lista la pega vieja. La lata ya no se va a arrancar. Claro, como usted vive debajo del techo, y digo usted en el sentido generalizado, ¿no? Como uno vive debajo del techo, no se da cuenta que todo el mundo le está mirando su techo. El techo, hermano, es la presentación del hogar mirado desde arriba. Ahora, si usted vive en un alto y nadie le ve su casa, no hay problema, pero si usted vive en un bajo, todo el mundo se la va a ver. Ahora, yo hablo de la casa espiritual, de nuestro techo espiritual. Muchas veces, hermano, cuando nos descuidamos, el enemigo, ¿cierto?, encuentra cabida para meterse en nuestra vida. Y esto de la pereza, hermano, es una cuestión peligrosa. Quizás no es un pecado agravante, pero, yo le explicaba esto a los hermanos, y eso lo iba a decir antes, y se me fue la onda, de que cuando uno, hermano, por ejemplo, si uno comete un pecado, es como cuando se cae en bicicleta. El mismo porrazo te hace levantarte. Cuando uno ha cometido un pecado, no sé, se le escapó una mala reacción, obtuvo una cosa, algún pecado, para no nombrar a ninguno, no ofender a nadie. El mismo pecado de la persona que está en Cristo, el mismo pecado lo hace que uno se levante porque el porrazo te avisa que te caíste. Me estoy explicando. Pero cuando una persona, hermano, está viviendo el ámbito de la pereza y la flojera, es como cuando uno comienza a bajar un kilómetro hacia abajo y cada kilómetro baja un centímetro. Esas cuestas, no son esas cuestas pronunciadas, sino que esas pendientes que van bajando que uno no se da cuenta que va bajando hasta que llega abajo y mira, oh, esta cuestión está bajando. La pereza es exactamente así. La persona no se da cuenta que está quedándose dormido. Hermano, yo le voy a hacer una pregunta a usted. ¿Usted se dio cuenta a la hora que se quedó dormido anoche? ¿Se dio cuenta a la hora que cerró los ojos y entró a dormir? Y sabe, hermano, que lo más probable es que ninguno de nosotros, bueno, sintió el bostezo, sintió el momento en el que el cuerpo le estaba pidiendo irse a dormir, pero lo más probable es que ninguno de ustedes se recuerde a la hora que se quedó dormido porque es un proceso tan lento y tan suave como cuando te anestesian, tú simplemente el cuerpo se desconecta del mundo visible y se va al mundo almático y tú cierras tus ojos y no te percataste que estabas dormido hasta el otro día que te despertaste. La persona que ha entrado en pereza espiritual le pasa exactamente lo mismo. Y si tú estás durmiendo ahora, lo más probable es que este mensaje en Dios espero que este mensaje te despierte. Porque no es tiempo de estar durmiendo sino es tiempo de despertarse. No es tiempo de estar cabeceando aunque la Biblia registra y esto hermano el que conoce la Biblia entienda cuando el esposo iba a volver dice la Biblia que todas cabecearon y se durmieron. Una de las señales que da la Biblia hacia la venida de Cristo es que la iglesia va a entrar en un letargo espiritual. Pero también la Biblia registra que dice que vino una voz y dijo ahí viene el esposo salida a recibirle. Yo entiendo que esa es la voz del espíritu que despierta a los que son iglesia, a los que están preparados. Y también creo hermano que en los últimos tiempos Dios traerá un despertar de su espíritu a la iglesia. Porque Dios y yo esto lo creo contundentemente en mi corazón yo creo que Dios dejó una iglesia de poder y cuando Él venga a buscar una iglesia va a venir a buscar una iglesia de poder. Pero también la Biblia dice son pocos los salvados y muchos los perdidos. Y eso la Biblia lo advierte y lo registra. En otra parte dice que son muchos los llamados y pocos los escogidos. En otra parte advierte la Biblia dice que los perdidos serán como la arena del mar que no se pueden contar. Y esas son palabras de advertencia. En otra parte de la Biblia dice retea de lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Son palabras de advertencia que no son para el mundo que son para la iglesia. Porque la palabra de Dios primeramente hermano fue inspirada y fue revelada y fue escrita para que la iglesia tenga palabra de Dios. Pablo cuando escribió a Gálatas escribió a la iglesia de Gálatas. Cuando Pablo escribió a Corintios no escribió al mundo de Corintios sino escribió a la iglesia de Corinto. Cuando Pablo escribió a la iglesia de Tesalonicense no escribió al mundo escribió a la iglesia. Por lo tanto la palabra principalmente hermana fue dada para que la iglesia esté apercibida. usted hermano debe entender que hoy día más que nunca necesitamos un sacudón del Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren ser sacudidos por el Espíritu Santo? Yo quiero ser sacudido por el Espíritu Santo y para ello hermano nosotros estamos orando 40 días y una de esas peticiones es que Dios tenga un rompimiento acerca de la pereza y la comodidad. Hermanos yo sé que hoy día la tecnología a la iglesia de alguna manera le ha hecho mal al mundo entero. ¿Sabe usted que en 10 años más una de las una de las enfermedades más común por lo cual la gente va a morir? Estoy hablando de 10 años más y acuérdeme si estamos acá en 10 años más. Una de las enfermedades más común por la cual la gente va a morir va a ser el ataque cardíaco. ¿Y sabe por qué? Porque todos los días alguien se está comprando un auto y el auto después a la persona no le permite o no le deja o la persona se acostumbra a no caminar. Todo lo hace en auto. ¿Ustedes saben por qué los viejitos viven más? Los viejitos todavía queda la generación de estos viejitos que van a vivir hasta 80 o 90 años. ¿Sabe por qué? Porque como ellos no se criaron con auto ni con bicicleta todo lo caminaban y cuando tenían que caminar quemaban calorías y cuando quemaban calorías le ayudaban a su cuerpo a mantenerse vitales. Hoy día a nosotros hermanos no nos gusta caminar nosotros aceptemos el ser humano hoy día quiere andar en vehículo y no estoy hablando hermano que usted venda su vehículo estoy hablando porque quiero traspasar esto a la vida espiritual hermanos hoy día nosotros el ser humano hoy día no quiere hoy día por ejemplo cuando yo llegué acá venía una niña que se llamaba Vicky que era la mensajera porque había un solo teléfono o una central telefónica que estaba en la caleta y yo me acuerdo que la Vicky venía y decía don Pastor me decía lo están llamando desde el sur parece que es su suegra en media hora más va a volver a llamar usted sabe cómo nos alistamos nosotros y dejábamos la polvaera con mi esposa para allá corriendo a la caleta para llegar justo al llamado usted se acuerda de eso ¿no? los que vienen acá ¿se acuerdan de eso? que de repente vinieron a avisar pero ¿qué pasa hoy día? hoy día nosotros no vamos no vamos a las telefónicas porque tenemos el teléfono hoy día ya no salimos fuera de la casa para llamar a alguien nos sentamos en el living y llamamos ¿qué pasa con esto? que inconscientemente nosotros nos hemos acostumbrado a ese relajo que da la tecnología que se llama comodidad que es bueno por un lado pero que es malo cuando eso afecta tu vida espiritual ¿por qué digo esto? mire para acá y yo lo voy a reparar lo voy a reparar siempre hasta que yo no vea todo el mundo moverse y es el llamado del Señor Jesús dijo ir por el mundo ¿qué significa eso? que el cristiano tiene que salirse de su sillón de comodidad y caminar y buscar y hacer cosas para Dios pero hoy día ¿cómo está la iglesia? ¿cómo está la iglesia hoy día? la iglesia en general la iglesia no estoy hablando solamente de la iglesia apostólica en queble estoy hablando de la iglesia en general ¿cómo está la iglesia hoy en día? yo quiero que me vengan a visitar yo no quiero ir a visitar pero quiero que me vengan a visitar ¿sabes por qué? porque yo me llamo yo soy el hermano celular a mí me gusta que me llamen a la casa yo quiero que la gente venga acá pero no quiero ir yo a otro lado yo le digo hermano cuando uno sale y visita un hogar sabe que hay una bendición tan grande y sabe que la bendición más grande no se la queda quien fue visitado sino quien fue a hacer la pega porque ustedes saben que Dios es justo porque el que la caminó y la transpiró y la oró Dios tiene un galardón para esa persona y otro para el que estaba quizás ahí necesitado el que estaba necesitado recibió lo que quería pero esa persona que fue viene con una bendición mayor porque Dios es justo estoy explicando no se pierda usted la bendición de trabajar para Dios ahora si usted está en una persona que está trabajando y estudiando y le queda poco tiempo yo se lo respeto y oro para que sea el mejor trabajador y la mejor o la mejor estudiante pero vendrán tiempos en que Dios le va a decir ahora es el tiempo ahora es el tiempo que usted se ponga a trabajar porque ya hizo lo que usted me pidió que quería hacer yo le di el tiempo el espacio pero ahora es el tiempo que yo le pido que me devuelva lo que yo le di tiempo ¿cuánto de ustedes le deben tiempo a Dios? ¿se ha preguntado usted eso? generalmente uno habla de ofrenda y de diezmo porque yo quiero hoy día hablar de cuánto de nosotros le debemos tiempo a Dios Dios nos dio tiempo a nosotros para hacer muchas cosas amén le dio tiempo para estudiar pero alguien contó esta historia no me recuerdo quién pero alguien contó esta historia que Dios lo llamó cuando era joven y cuando era joven le dijo señor yo necesito terminar mis estudios cuando terminó su estudio vino nuevamente el señor y lo llamó le dijo ahora es el tiempo le dijo señor pero es que necesito casarme y tener mis hijos bueno Dios le dio una linda mujer y le dio unos hijos lo volvió a llamar y él le dijo señor yo necesito darle estudio a mis hijos que yo termine la universidad bueno el señor le dio ese espacio de tiempo y cuando 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 el señor volvió por última vez él le dijo señor estoy tan viejo ya no te sirvo sabe a veces somos deudores del tiempo del señor le hemos pedido espacio de tiempo al señor para hacer lo nuestro pero Dios no quiere hermano que le demos nuestras últimas fuerzas porque la Biblia dice que el primer mandamiento es este amarás a Dios con todo tu corazón con toda tu alma y con todas tus fuerzas ¿cuántos pueden decir amén a esa palabra? Dios también pide de nosotros nuestras fuerzas y cuando habla de nuestra fuerza está hablando de nuestra parte física cuando habla de nuestra alma quizás está hablando de nuestra parte emocional cuando habla de nuestro corazón quizás está hablando de nuestro espíritu somos tripartitos somos cuerpo alma y espíritu y Dios hermano nos quiere sacudir y nos dice ya es tiempo de salir de esa comodidad está bien que en el mundo físico tú tengas celulares que en el mundo físico tú tengas un vehículo que en el mundo físico a lo mejor tienes una casa de tres pisos y Dios te dio un ascensor para que no suba la escalera porque hoy día hermano usted sabe que usted va a los malls y va a las tiendas y hoy día la gente ya no sube para arriba caminando la escalera hoy día usted se gana el primer peldaño y ese primer peldaño lo lleva hasta el último no caminamos y por eso es que en 10 años más vamos a estar todos muertos de ataque cardíaco ¿cuántos dicen gloria a Dios yo me voy con el Señor en 10 años más? me estoy explicando entonces Dios dice en su palabra por la pereza la techumbre se cae por la pereza y por la flojidad de las manos dice se llueve la casa tu casa espiritual hermano es como tu casa física usted hermano es dueño de su casa en su casa yo no voy a ir a hacer lo que usted debe hacer yo por ejemplo hoy día mi esposa no está mire 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 escuche para que vea lo que lo que lo que lo que este pastor hace cuando lo dejan solo yo en la mañana me levanté muy temprano y obviamente hice mi oración que correspondía hacerla después barrí la casa lavé toda la loza que quedó anoche hice unos ricos fideos con longaniza después me falta algo que hice planché mi ropa y dejé hecho mi masa mi masa está subiendo para cuando yo vuelva haga una rica sopa y pilla vamos a la once dicen es poca masa si no es mucha me estoy explicando ahora ¿por qué digo esto? porque yo sé que nadie va a venir a hacer a mi casa lo que yo tengo que hacer en mi casa nadie me va a venir a hacer mi cama porque mi cama es mía soy responsable de mi cama no me pueden venir a barrer mi casa porque mi casa tengo que barrerla yo hay cosas en tu casa que usted debe hacer en su casa que nadie más la puede hacer hermano si usted no ora ahora estoy hablando de la casa espiritual si usted no ora usted no piense que su casa se va a llenar con oraciones que otros hacen nosotros apoyamos en oración la Biblia dice orar los unos por los otros pero yo creo que cuando la Biblia dice eso también está en forma en forma silenciosa diciendo bueno yo creo que por el cual vamos a orar también está orando Pablo dice creo que es en el libro de Tesalonicense el que no quiere trabajar que tampoco coma mira que era drástico Pablo yo me imagino decirle a un hijo usted no trabajó hoy día usted no come porque como como acto mínimo haga su cama haga algo gánese el desayuno limpie la cama por lo menos abra la ventana que salga todo del mal olor para afuera haga algo y Pablo dice así drásticamente el que no quiere trabajar que tampoco coma quizás no está mandando a la gente a trabajar con piedras y picotas pero está hablando que el cristiano debe ser conocido porque el cristiano debe ser diligente y no negligente cuanto dice la mena eso quiero que usted busque en su Biblia por favor busque conmigo el libro de Efesios en el capítulo 5 de Efesios en el Nuevo Testamento está después de Gálatas Efesios que Dios bendiga a los hermanos si es que alguno no está mirando por internet le contaba a los hermanos el día martes que como el lunes yo fui a Puerto Bón pasé a saludar a mi mamá a mi hermana y me encontré con la curiosidad que mi madre con mi hermano habían mirado el culto del domingo y ya supimos que te regalaron algo el día del pastor mire así que un saludo para mi mamá si me estás viendo y para todos los hermanos que nos estén mirando por internet que el Señor los bendiga y esta palabra puede ser bendición también para ellos hermanos encontró Efesios capítulo 5 mire lo que dice el versículo 14 y 15 lo tiene dígame amén si lo tiene dice por lo cual dice despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo mirad pues con diligencia como andéis no como necios sino como sabios que tremenda palabra parece que la iglesia de Efesios también en algún momento se había dormido y Pablo por el Espíritu Santo le dice esta palabra iglesia de Efeso así como yo te digo iglesia de Keule despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo ¿qué quiere decir esto? que la persona que está durmiendo espiritualmente tiene poca luz del Señor y cuando una persona tiene poca luz del Señor va a comenzar a discernir las cosas carnalmente y no espiritualmente porque el que no tiene luz del Señor tiene la luz humana y la luz humana la persona va a entender las cosas carnalmente y yo tengo cuidado cuando algún hermano se pone muy en las cosas del espíritu se pone muy racional hermano pastor por favor no cantemos tanto usted sabe que tenemos que llegar pronto a la casa pastor por favor no predique tanto porque igual uno se cansa y se aburre y cuando yo escucho ese comentario yo digo ¿esto es frente a una persona espiritual o frente a una persona carnal? porque yo me recuerdo cuando estaba de novio y cuando uno está con el amor a full uno podía pasar tardes entera conversando con la novia y no se aburría pasan 20 años y la esposa le quiere comenzar algo a uno y dice más rato estoy ocupado y no es un aviso para nadie por si acaso una de las grandes estrategias dicen los entendidos para mantener un buen matrimonio es siempre conversar matrimonio que dejó de conversar es matrimonio que está con un pie en el divorcio y creo que en lo espiritual se aplica lo mismo el día que tú dejas de conversar con Dios tienes problemas no Dios contigo porque Dios va a seguir siendo Dios porque no es Dios que te necesita a ti eres tú que necesitas a Dios y el día que tú dejas de conversar con Dios el día que te interese escuchar lo que Dios quiere decirte ese día tú tienes un pie en el divorcio espiritual y ese día tu espíritu debe hablarte que esta palabra es para ti despiértate tú que duermes despiértate sabe usted que el despertarse no es una obra mágica del Espíritu Santo Dios dice despiértate tú quiere decir que hay responsabilidad humana en el despertarse espiritual que es una elección que yo escojo despertar que no escojo quedarme sino irme al lugar donde Dios quiere que yo esté por eso hermano póngale ojo póngale ojo no crea que yo no veo películas si yo veo películas si yo no vengo aquí a hacer el angelito con aureola cuando jala yo igual veo películas porque a veces hay que mirar una película de repente por ahí también miro un programa especial que me gustan mucho los documentales y los programas especiales como el foro especial me gusta mucho eso saber cómo está el mundo girando y los problemas que hay pero hermano uno no puede pasar la vida pegado a la tele no puede pasar pegado a la vida en cosas que no edifican Dios da tiempo para todo pero uno debe buscar las cosas que a uno lo edifican la Biblia dice mirad pues con diligencia como andéis no como necios sino como sabios y usted sabe la diferencia entre un necio y un sabio no es grande la diferencia pero básicamente el necio hermano tiene esta connotación a diferencia del sabio que el sabio yo ayer le decía a los chicos que sabio no es ser inteligente porque hay gente que es inteligente y no es sabia sabio es la persona que sabe decidir y escoger bien en un buen momento en el tiempo oportuno y exacto y el necio el necio hermano es aquella es aquella persona que dice ah yo con esto me conformo o yo agarro de todo no discrimino todo me sirve necio y la Biblia dice que el necio termina diciendo no hay Dios porque eso dice el salmista dice el necio en su corazón no hay Dios así termina diciendo el necio el necio dice no yo creo que Dios no existe y como no existe la gente que está en la iglesia está perdiendo el tiempo yo sé que Dios existe y que es real y sé que ese Dios que mientras nosotros le cantábamos ese Dios se paseaba en medio nuestro y cuando yo decía yo sé que estás aquí yo sé que Dios está aquí yo cantaba sabiendo que Dios está aquí yo necesito verlo yo lo creo por la fe he tenido he tenido experiencias con la con la realidad de Dios cuando uno ora y ora cosas específicas que nadie más las sabe y después viene la respuesta así como tú la pediste tú sabes que no fue el aire que te respondió tú sabes que ese Dios que no se ve que es invisible pero que oye que escucha y que mira te respondió así como tú oraste y tú sabes que ese Dios está presente al lado tuyo los amigos se irán los amigos te dejarán pero hay un amigo que jamás se irá y que jamás te dejará su nombre es Jesús y somos llamados a servirle somos llamados a servirle hermano y yo quiero terminar con este pasaje con este pasaje yo le compartía el otro día al hermano Juanito porque siempre miramos la Biblia yo le decía yo tengo una yo por mucho tiempo tuve una pregunta en la Biblia cuando Dios decidió que el pueblo de Israel esa generación no entrara a Canaán dice Dios que los llevó 40 años por el desierto y le dijo hasta que muera el último hasta que no muera el último no entrará a la otra generación y yo un día leíme a la Biblia y le dije ¿y por qué Dios no los mató al tiro? ¿y por qué tuvo que hacerlos andar 40 años? ¿por qué esperó 40 años para que muera y no los mató al tiro y hizo entrar a la otra generación? y me llamó la atención eso ¿por qué Dios esperó 40 años que anduvieran todos bajando por el desierto? una es que la Biblia dice que Dios es misericordioso y paciente pero yo creo también hermano que lo que Dios quería es que la generación que venían a entrar a la tierra prometida dentro de esos 40 años también viera y supiera por qué sus padres no habían entrado que entendieran que Dios es un Dios justo y que no hiciera lo que sus padres hicieron hermanos cuando usted dice mire mire lo que le voy a decir uno a veces no entiende cómo funciona Dios ¿no? pero todos aquellos que entraron a la tierra prometida eran huérfanos porque sus padres todos murieron ¿se ha preguntado a usted? Dios hizo entrar a la tierra prometida a una generación huérfana o una generación sin padres y a mí me llama la atención yo cuando leo la Biblia me enriquezco pensando en la mente de Dios cómo es Dios y ahí uno se da cuenta que Dios ama a la gente que es huérfana a la gente que ha quedado sin un padre o sin una madre y dice yo lo amo a este y yo para este deseo la tierra de bendición y la tierra que fluye leche y miel pero a esa generación Dios le dijo a esa generación de huérfano le dijo esfuércense y sean valientes y cuando una persona hermano entiende lo que es la palabra esfuerzo significa que esa persona tiene que romper con la flojera romper con la pereza porque una persona esforzada es una persona que rompió con el lenguaje de la pereza y la flojera usted sabe los que no saben pueden ir a mirar atrás este año yo dije voy a plantar papa me vino una cosa así este año creo que las papas van a estar caras voy a plantar papa hermano yo me acuerdo yo me acuerdo que la última vez que planté papa tenía como nueve años y yo lo único que me acordaba que mi papá me dijo te pones la bota me dijo pones el pie una papa atrás y la otra adelante y más o menos esa es la me acordaba de eso entonces comencé a sacar el pasto comencé a sacar el pasto saqué el pasto y yo no me acordaba que el pasto había que sacudirlo porque empecé bien finito bien finito a sacar el pasto ahí y después lo corría con el mismo asadón y yo no quería enunciarme las manos pero el trabajo te obliga esas champas que quedaban empecé a agarrar de arriba el pastito y ya me empecé a ensuciar los zapatos se me metió la mugre por ahí entre mis zapatos ya cuando estaba ya estaba metido en la pega tenía mugre estaba acá y limpie mi tierra y cuando llegué llegué a hacer el surco para sembrar la papa hice el primer surco y me vinieron dos preguntas ¿cuánto es la profundidad del surco para poder sembrar una papa? no sea que la siembren muy arriba o la siembren muy abajo y trataba de acordarme cómo era que lo hacía con mi papá y no me acordaba al final más o menos calculé y le mandé una cuarta abajo al ojo pero imagínense el lío que tenía cerré y después que cerré eso dije ¿y a qué distancia va la otra melga? así que dije Dios bendiga la santa internet y fui a consultar en internet pero ¿a dónde voy yo? ¿a dónde voy yo? que yo estaba sembrando mire estaba sembrando mi chacrita es chiquitita tiene cinco melgas bien cortita sacrificada la siembra pero yo estaba ahí y me demoré varios días y no crees que lo hice un solo día varios días porque igual uno como casa pastor yo estaba ahí gualateando y no faltaba el que después llegaba y me llamaba una conversación o venía a contar y me decía hasta ahí quedaba la pega la cosa que tuve como cinco días para limpiar esa pequeña sacra pero ¿sabes? cuando yo estaba sembrando la última papa vino la voz del espíritu y me dijo así tú has trabajado así has tratado de limpiar la tierra siempre va a salir maleza y toda la vida vas a tener que luchar contra la maleza pero así como tú estás sembrando lo que tú sigues así lo vas a cosechar y la vida espiritual es exactamente lo mismo cuanto yo trabajo eso es lo que Dios me va a hacer que yo coseche pero para poder hermano trabajar hay que romper con la mediocridad que lleva la pereza y la flojera me estoy dando a entender amén yo les voy a hacer una recomendación por último a las madres ¿saben qué? las madres esto está comprobado científicamente psicológicamente todos los que son machistas es culpa de la mamá pero también muchas veces los hijos son cómodos por culpa de las madres porque la madre dice hijito no se preocupe que hay que sentadito en la mesa yo le voy a servir yo he visto esto que algunas mamás van y le soplan la comida como que el otro no supiera soplar el cabro grande ya saliendo del bigote ahí le soplan la comida no se vaya a quemar mi niñito y el otro cabro así con cara de agua con la boca abierta para que le den la comida le falta yo he visto yo lo he visto por eso estoy hablando de cosas que he visto no lo he visto en ninguna casa así de mi hermano pero lo he visto en el otro lado y yo digo yo miro yo miro yo miro ese cabro así que está con las manos abajo y que la mamá le está ahí soplando la comida y se le está llevando digo ¿qué futuro tendrá este? y digo pobre mujer que se case con este va a tener que ser una mujer muy alentada porque este va para flojo 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 ¿me estoy explicando? hermano yo por eso es que a veces soy mañoso como pastor yo digo yo visito a los hermanos que están enfermos los que tienen necesidad pero a los flojos no me estoy dando a entender que hay gente que solamente por flojera dice yo quiero que me vengan a dar de comer en mi casa que venga el pastor y me sople la cucharita espiritual y me la den la boca hermano yo no nací para crear flojos no quiero que mis hijos sean flojos usted sabe que este era acá a los chicos y ya de chicos perdió a hacer huevo Joaquín tiene hambre y Joaquín de repente yo estoy arriba haciéndose su huevo Joaquín porque no no soy una persona que estimula a los hijos a que sean flojos pero que sean diligentes que sean diligentes obviamente que igual yo ayudo porque de repente voy a ver que no se le pase la mano pero me alegro cuando mis hijos comienzan por su propia cuenta a hacer cosas y cuando se ponen demasiado flojos bien corto me pego una espantada y todos a moverse ¿por qué? porque lo que uno ve es en la carne después también lo lleva al espíritu y en el espiritual yo entiendo hermano que la Biblia nos enseña que en la parte espiritual Dios no ama a la flojera cuando él dice que persevera hasta el fin será salvo está hablando de gente que se mueve que se activa que no se cansa que no retrocede gente que no afloja perseverando hasta el fin nadar contra la corriente aunque no me quieran yo los quiero y me quiero y Dios me quiere perseverar hasta el fin dice el Señor no cansarse sin desmayar con tristeza con angustia con enfermedad caminando derechito hacia el cielo y ustedes saben que el cielo está en cuesta arriba y no en cuesta abajo ¿cuánto dicen gloria a Dios por eso? para llegar al cielo hay que nadar contra la corriente hay que irse en contra la moda del mundo hay que irse contra los los dichos del mundo contra los pensamientos del mundo es más para llegar al cielo incluso hay que irse en contra de los comentarios de los malos hermanos porque por ahí cierto no falta el mal hermano que te quiere echar el avión abajo pero usted si es hijo de Dios usted está firme tomado de la mano del Señor y dice yo con Cristo somos multitud y si me caigo mi Cristo me irá a levantar por eso hermano yo le invito aunque hoy día no hay muchos hermanos acá pero nosotros debemos estar orando porque tiene que haber un rompimiento de la pereza y la comodidad debe haber un rompimiento cuando usted diga no pero yo no me encuentro flojo hermano no es no es por ofenderlo pero ningún flojo se encuentra flojo uno tiene que mirarse hacia adentro y sacudirse y sacudirse y decir a lo mejor me está faltando me he quedado en algo a lo mejor me estoy quedando en esta parte de mi vida espiritual comencé tan bien y ahora me pasa algo yo mire yo voy a las flores hay que entregar la vida yo valoro a mi hermano Pedro que está aquí usted sabe que mi hermano Pedro tiene un tremendo problema en los pies no lo voy a comentar su enfermedad pero tiene una enfermedad dolorosa una enfermedad dolorosa y yo delante vine a la iglesia vine aquí y él estaba sentadito ahí yo lo miraba de la ventana estaba sentadito ahí en el gimnasio seguramente tomando la fresca y yo sabía que él tenía dolor porque lo pasé a ver y me contó de sus problemas y él está sentado con nosotros acá hoy y él es un hombre anciano y yo digo ¿qué nos queda a nosotros los jóvenes? gracias por esa mente ¿qué nos queda a nosotros los que somos más jóvenes? me estoy explicando ahora yo siempre le he dicho hermano esto yo oro para que Dios jala le dé un auto a cada uno de ustedes y sabe que el otro día yo estaba en mi mente contando ¿a cuántos hermanos Dios les ha dado autos? sabe que yo conté que en la iglesia tenemos 15 hermanos 15 familias con autos o sea si el día de mañana llegan todos en autos se les ocurre venir todos en autos aquí nos faltaría calle 15 autos y yo digo gloria a Dios que Dios responde las oraciones ¿cuántos dicen amén por eso? ahora ¿qué pasa si el día de mañana Dios quita los 15 autos? ¿no vamos a venir más a la iglesia? ¿porque nos olvidamos caminar? ¿o vamos a hacer como hacen otros? me voy a ir a la que está más cerca ¿no? porque igual se alaba al Señor no, no, no si usted va a otra iglesia más cerca porque está por flojera ni lo que esté vaya a cantar Dios se lo va a escuchar ahora si usted va por otras cosas que son netamente espiritual gloria a Dios ¿cuántos quieren orar en esta hora? yo le invito a que usted se ponga en pie por favor y vamos a hacer una oración muy especial en este momento cuando yo oraba en la mañana y pedía por este mensaje el Espíritu Santo me decía este mensaje se termina así con una oración de rompimiento con una oración de quebrantamiento ¿sabe usted que la pereza es un espíritu? ¿sabe usted que la pereza es un espíritu? a mí me ha tocado ministrar gente con espíritu de pereza hermano yo se lo digo no estoy mintiendo delante del Señor estoy que a mí me ha tocado ministrar gente con espíritu de pereza y he visto gente cuando yo lo he ministrado hermano en forma en forma personal en forma secreta me ha tocado ver que la gente cae al suelo y se pone a dormir aunque usted no lo crea yo he visto gente que ha caído porque el Espíritu Santo lo ha tocado y llegando al suelo se manifiesta la naturaleza de la atadura y he visto gente que se acomodó y se puso a dormir y a roncar en dos oportunidades me ha pasado esa experiencia y gente que cae como dice la Biblia en profundos sueños que yo los muevo y no se despiertan y sabe que yo en una oportunidad estaba ministrando a una persona y esa persona cayó en profundos sueños así tal cual como dice la Biblia profundos sueños y se puso a dormir y yo no sabía lo que estaba pasando porque era inexperto en eso y lo comencé a mover y sabe que me habló el demonio y el demonio me habló en forma como usted habla los demonios con palabras obseras y me dijo déjame dormir y me tiró unos garabatos y yo sabía que no era la hermana porque la hermana yo conocía su vocabulario y sabía que ella no era así y yo entendí que era un demonio que me estaba hablando y yo ahí entendí que la pereza se vuelve una atadura espiritual a veces por eso hermano que la pereza no solamente se sana con levantándose temprano la pereza hay que reprenderla cuanto dicen amén y yo quiero que en esta hora hermano hagamos una oración de rompimiento y le vamos a decir al señor esta iglesia no será una iglesia perezosa yo no me encuentro un pastor perezoso yo no me encuentro un pastor flojo yo me encuentro un pastor activo siempre estoy haciendo algo a veces con la biblia a veces con un martillo pero estoy siempre haciendo algo y no quiero nunca que la pereza me tome antes de tiempo llegará los años en que no voy a poder agarrar el martillo y otro lo agarrará por mí pero mientras yo pueda agarrar un martillo o pueda agarrar cualquier herramienta lo voy a hacer porque también mi padre me crió no me crió para ser una persona perezosa floja o negligente y yo quiero en esta hora hermano que cuando Dios mira a esta iglesia a la iglesia de Keule la vea como una iglesia diligente pero yo les digo hermano que últimamente uno sin darse cuenta ha caído en el dormitar y no se da cuenta que está comenzando a bostezar espiritualmente y que está comenzando a estirarse y me da lo mismo llegar a la hora a la iglesia o no que será después de un domingo que falte y comenzamos nosotros a adentrar en un lenguaje de perezoso pero ese lenguaje no es el lenguaje de Dios yo creo que usted cierra sus ojos ahí un momento y yo le voy a pedir que usted levante su mano derecha o izquierda no importa que levante su mano con autoridad y repita conmigo esta oración y vamos a renunciar en el nombre de Jesús a la pereza Padre Santo en el nombre de Jesús voy a tu presencia he escuchado tu mensaje recibo tu palabra que esta tarde se me ha predicado y reconozco que hay áreas de mi vida en las cuales he sido perezoso y he sido negligente pero no quiero que el hambre venga a mí no quiero que en mi casa espiritual se llueva mi casa se caiga la teyumbre me activo hoy en el Espíritu Santo en el nombre de Jesús me despierto me levanto de los muertos y me activo en fe para vivir en sabiduría y no como negligente en el nombre de Jesús ato y reprendo a todo espíritu de pereza que me ha rondado en este tiempo que está en mi vida en mi casa o en mi familia en el nombre de Jesús yo lo he hecho fuera yo lo he hecho fuera en el nombre de Jesús te reprendo diablo y me declaro libre en el nombre de Jesús porque en Jesús tengo plena libertad porque en Jesús son rotas las cadenas y declaro libertad sobre mi familia que está atada por este espíritu y en el nombre de Jesús por la fe llego allá a mi hogar y tomo autoridad y rompo esa cadena de pereza y de comodidad ahora mismo ahora mismo en el nombre de Jesús lo declaro hecho no tienes parte ni arte Satanás en mi vida y en el nombre de Jesús me declaro en victoria me declaro en victoria en el nombre de Jesús lléname con tu espíritu santo lléname más de tu espíritu en el nombre de Jesús amén amén y amén denle un aplauso al Señor gloria al nombre de Jesús tome asiento me queda todavía una oración por hacer pero quiero dejar a los niños que pasen acá adelante pasen los niños aquí adelante no aquí adelante ahí ya miren para allá donde están los papás ya ahora miren a la cámara allá que está allá 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 la cámara la cámara miren miren saluden a la cámara ya saluden a la cámara estos son los campeones de queble para que todo el mundo los conozca están saliendo por internet y hay miles de personas que por el mundo lo están viendo por la fe ya ¿saben el texto? ya ya ¿dónde nace? ¿en qué parte de la Biblia está el nacimiento de José? ¿en qué parte? En Lucas 2, versículo 1, aquí.